3.000 pesos, ¿cuánto le alcanza para...? No, voy hasta la terminal y vengo. Ah, bien, ¿eh? Voy hasta la terminal a buscar a mi hermano que viene de Buenos Aires. Y de ahí, no sé si acá está más. Y no, no, pero bueno, está bien. Tiene que llegar al valor de la Nasta, lo que es, el galón de Nasta está en dólar, ¿o no? Y tiene que llegar el galón a eso. ¿Tiene que ponerle onda, digamos? Sí, tranquilo, vamos a salir, adelante. ¿El hermano viene por las vacaciones? No, viene de vacaciones, sí. Igual yo también no estoy acá, así que yo soy de Ushuaia, así que... Ah, bien, bien, bueno, ¿y usted entonces vacaciona acá? Sí, tal cual. Perfecto, bueno, gracias, amigo. No, pues estamos viendo el precio de las Nasta, si vamos para aquel lado, Juancito, mirá, fíjate. Vamos con el precio actual de la Nasta en una de las estaciones de servicio acá en San Lorenzo y Rawson. Y decían, che, los playeros, echate el número de la Quantum, casi 1.000 mangos. O sea, 1.000 mangos directamente, así que la gente está opcionando en esta mañana lo que es otro tipo de Nasta un poco más básica, no las Premium, por el precio mismo que tienen. Si no, fíjate, la 10 de Quantum, 1.032. Ya superó la cifra de los 1.000 pesos, por eso vemos acá, mirá, fíjate, damos vuelta por acá, no hay nadie que está haciendo servicio en este momento. Viene a cargar, por supuesto, algunos combustibles, pero muy, muy a lo previo. Mirá, vamos a hacer una nota. Si mi mamá, al otro lado, va a estar la gente acá en la motito, mirá, vamos con la chica. ¿Podemos, con? ¿La tenés? Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, buen día. Venía a cargar Náfara, que la cámara no me ve. Ahí está. Perdón, Juancito, la improbilegía. ¿Ve a cargar Náfara? Sí. ¿Cuánto le va a echar? Y ahora, 1.000 pesos. ¿Y vos sabés para cuánto te alcanza? ¿Cuántos días? ¿Cuánto? Un día, depende de lo que andés, pero sí, ha subido bastante. ¿1.000 mangos por día? ¿Cuándo hace unas meses atrás? ¿Cuánto cargabas? Fácil, 1.000 mangos, sí. Por ejemplo, uno que yo tengo a mi papá en el internado, en este momento, hay que estar yendo y viniendo, y 1.000 pesos no es nada, no alcanza para el día. Bueno, las cualidades de lo que es el cambio mismo. Mirá, te voy a dar vuelta, Juan, si tenemos un par de minutos más, chicos, ustedes indícanme. Vamos a aquel lado, una camioneta, ya parado. Todos, por supuesto, gente laburante y demás. Además, recién hablábamos con unos chicos que habían cargado 5.000 pesos y eran 6 litros y moneda. Bien, hubo otro que cargó 10.000 pesos y eran 12 litros, para tener más o menos un parámetro de lo que es en general. Vamos a ir por acá, a ver si el caballero está hablando por teléfono, pero vamos a molestarlo. ¿Se va? No, ¿se queda? No, ¿se va? No, ¿se queda? No, se va. Se va, no, dice que se va. La realidad desde anoche, que vimos en todas las noticias, las estaciones de servicio atestadas de auto y demás, tratando de cargar antes del cambio de precio. Hoy por hoy vemos, esta es la cualidad de alguna de las estaciones de servicio. Poco se carga o se carga a lo justo para poder pasar la jornada, para poder ir a laburar y volver, o, como decía la señora, para ver a alguna persona que a lo mejor está internada o alguna cuestión de causa de fuerza mayor. No hay mucha carga, sí, se ha dejado cargar lo que son las versiones premium de las naftas, tal cual te mostrábamos recién. Casi mil pesos o mil treinta y dos, lo que sería la Quantum en versión nafta, super o diésel. Así que un paisaje medio desalentador, parece una cuestión de novela extraña, pero bueno, puntualmente es lo que hay acá en lo que son las estaciones de servicio sanjuaninas. Ante ello, lo que vamos a hacer después a continuación, vamos a ver cómo esto impacta en lo que es el tema del centro comercial sanjuanino, porque la verdad que todo esto se va, lamentablemente, se va a trasladar a precios en general, en previas de lo que es el 4, el fin de semana, lo que estamos hablando de Día de Reyes. Así que bueno, no tengo el retorno directo, no sé si me están escuchando chicos, pero bueno, desde aquí estamos en vivo en una estación de servicios de San Juan. Vamos a estar siguiendo con la información día a día para ver qué pasa con los precios en este comienzo de año, en este nuevo gobierno que tenemos a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, vamos a estar entonces prestando atención para lo que pasa justamente con este aumento de precios, luego en lo que decimos las góndolas, que son el primer impacto que tiene en los cambios de precios. Gracias, Fede, por tu tiempo. Muchas gracias. Bien, ayer escuchábamos entonces Federico Gómez desde las estaciones de servicio, tratando de conocer un poco cómo impacta esto en los bolsillos de la gente. Algunos, como veíamos al comienzo del programa, hicieron cola en la jornada de ayer para poder darle, para poder tener un poquito, unos días. Ganarle un poco, justamente lo que vos decías. Ganarle unos días al aumento. Y otros directamente dijeron, ya fue, voy a cargarle ya. Gracias. Hay una palabra. Gracias.